¿Pero qué pasó? Explíquelo. Es falso totalmente. El león cree que todos son de su condición. Ya está en cámara lenta en mi Twitter el video. Lo que realmente sucedió es un solo voto. Y ahí está muy claro. Es válida esa elección. Deben de darse cuenta. ¿Tienen dos votos, senador? Están diciendo que votaron 116 personas y se votaron 114. Por eso es falso. Ah, pues es peor eso. Si dicen que se depositaron 116, entonces les faltarían. De todas formas, faltan dos votos. Y les faltaría lo que sean. Pero ellos tienen su representación. Entonces, ¿cómo es que acusan que se votó doble y ahora dicen que les faltan dos votos? Es absurdo. Está pidiendo que se reponga la elección. No, no se puede. Eso ya está consumado. ¿Descarta? Está totalmente descartado. Es un acto consumado. Pero además ya les deposito. Ya estoy ahí. Es una versión encontrada. Esa que usted me dice. Porque está el video. Lo acabo de subir. Es muy sencillo. La boleta está doblada. La deposito y se abre. Y ahí está en cámara lenta. Mira, es una versión falsa. Deben de darse cuenta el PAN que perdió y que perdió la buena. Pero quedan dudas. Pero, senador, conviene que... No, no quedan dudas. Para mí no quedan dudas. Porque se votó las dos terceras partes y no queda ninguna duda para mí. Imaginen que la senadora, la titular de la SNDH...